¡Hola! Muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy porque hay bastantes cosas que hablar, ya que hoy ha sido el evento del medio aniversario de Granblue, o sea, el 10,5, y pues han dicho muchas cosas, entonces voy a desgranarlas poquito a poco. Hay algunas noticias de todas estas que os voy a contar que son buenas, pero hay algunas preocupantes también por el camino, así que va a ser un vídeo interesante y que, como siempre, tardará un poquito en expresarlo porque no tengo bien organizadas mis ideas, aunque, como podéis estar viendo, estoy en mi Discord. En el Discord, a medida que iban saliendo las noticias, fui haciendo capturas, así que espero que esté todo y si no, al final, hay un resumen todo ahí en inglés que también os lo leeré para ver si me he dejado algo en el tintero. Entonces, ¿de qué ha tratado hoy el evento? Bueno, hay una cita que tenemos, creo que son tres citas al año, en la cual van ahí con todos los actores y con el productor Kimura y a veces con Fukuhara, que es el director. Sobre eso más adelante, pero el tema es, hubo muchísimo cosplay, hubo un concierto antes de eso y después de esas horas, entonces donde empezó ya lo que veníamos que son noticias y tenemos una que salió para esto de Granblue Fantasy Versus, que es el pase a batalla. El pase a batalla en esta ocasión no se han cortado y creedme, no es lo más sexy que vais a ver en todo lo que ha salido para este eventillo. Ahí tenéis a Belial, Belial tiene dos formas en el juego del Granblue Fantasy Versus y esta sería una skin del pase a batalla para él. Supongo que solamente es para el Belial normal, porque está también el Belial Avatar y para no confundir los rivales solamente le afectará a uno de los Beliales, al Belial normal. Pero podéis ver aquí de que no se han cortado. Bueno, va con Vallador. No está mal, es el que conocíamos el Belial de verano, que es una Summon, hasta ahora solo es una Summon de fuego, que es muy potente, pues pum, ahora lo tendremos como una skin jugable para este juego de batallas. Y también ahora ya empezamos a hablar de lo que nos viene de cara a este verano. Empezaron presentando los nuevos personajes que tenemos aquí, que son este señorito. Recordar, este fue interesante en la Guild Wars de fuego, ahora pues a ver cómo sale, es otra versión de él, pero está en ocasión de verano. Pueden cambiar el elemento, ya sabéis cómo son. Entonces no podemos conjurar nada y ni saber qué demonios están pensando. Aquí tenemos a Hecate, ya os decía yo que no era lo más sexy Belial, pero ella tampoco es lo más sexy de lo que vais a ver. Pero bueno, es Hecate. Hecate es una loca de la vida, que tiene la misma actriz de voz que Bochi. ¿Os acordáis este anime de rock donde estaba Bochi, que era la chica de pelo rosa? Esta es la misma actriz de voz, la misma que hacía esto. Para que os hagáis una idea del elenco que tienen algunos y la capacidad de voz. Y aquí tenemos una pequeña sorpresa. Tenemos a Song. Sí, esta es Song, es uno de los Eternal, con una versión Seasonal. O sea, ya hemos visto que había algunos personajes que tenían su versión Seasonal, por ejemplo, hemos tenido ahí a Shiba, que salió de luz y cosas por el estilo. Pero esta es la primera que va a ser de un personaje farmeable de este sentido. Es bastante curioso eso y abre muchas posibilidades. También es que hay tantísimos personajes ahora mismo en la franquicia de Gran Blue Fantasy que es normal que empiecen a utilizar a otros personajes que tienen mucho renombre y que no lo reciben enteramente para la cosa que fueron inventados de ellos hace ya tantísimos años. Entonces, que tengamos aquí a Song en versión de Yukata está curioso, pero no sé en qué sentido va a ir esto, porque los Eternal, tú quieres que sean muy poderosos. Son característicos del arma, no del elemento. Y esto es donde puede que jueguen un poquito a su favor. Porque ella es la Eternal del arco, pero ella es de luz en su versión Eternal. Aquí puede ser cualquier otro elemento. Así que ahí yo creo que va a ver un poquito más de juego. No es como la de Shiba, que lo pusieron de luz y nosotros. What the fuck? ¿Por qué? Es como si como se pusiera, yo que sé, a Galeon de viento. No lo sé, no tenemos ideas. Y ahora viene lo que bueno. Esto es una Summon que vamos a tener. Es Belzebú versión de bañador. Recordar, no es que sean versión de verano. Son Swinsuit. Yo no le veo el bañador. No sé vosotros, pero yo no le veo el bañador. Bueno, pues que sepáis eso. Aquí vamos a tener a Belzebú en su versión de bañador. Y va a ser una Summon. Supongo que será como la de Belial, que tendría unos efectos súper chulos. Y hará falta para perfeccionar un poquito algunas capacidades de los jugadores. No será como la Summon original, porque la Summon original es para llevar la de principal. Pero sí que servirá para complementar algunas mecánicas, seguramente. Así que, no diría yo que es una de esas Summon que haya que ir a por ella, al cien por cien. Pero va a haber algunas circunstancias en las que seguramente ayude a mejorar muchísimo las partes que estén al máximo nivel. Ahora vamos con cositas gratis. Tenemos aquí poses EX. Estas poses, recordad que son gratuitas. Tenemos aquí a Tina, creo que era. Tina, tenemos aquí a Albert. Y aquí a Silva. Estas, si tenéis al personaje en su versión de verano, pues os aparecerá esto cuando actualicen esta mecánica. Cuando metan estas skins. No sé qué digo ya. Bueno, cositas de pago. Para aquellos que tengan dinero y que puedan gastárselo en estas cosas. Tenemos aquí que va a salir una skin para Zeta. De esta de tipo rockero. Que va a ser una nueva línea de skins ligero. Pero como son de pago, no hay que pensar en ellas como si fueran Halloween y tal y cual. Y con ello, pues vendrá la skin también para los protagonistas. Y aquí podéis ver las fechas que tenemos. Que la skin va a estar disponible durante un mes, en agosto. Y después, la de los protagonistas estará posterior a ella, un mes también, pero en septiembre. Ahora bien, empezamos con lo que ya conocemos ahora mismo. Que tenemos ahora mismo un evento que es el Dirac Barraje. Aquí lo tenemos. Es un evento donde se consiguen muchos cristales. Donde se consiguen recursos. Como los badges que se consiguen también en las Guild Wars. Así que es un evento que hay que hacer. Si quieres progresar un poquito en el tema de comprarte piedras solares y cosas por el estilo. Pues esto es un evento que no deberías perderte. Y también para desbloquear los Eternal. Porque es mucho más fácil obtener las armas aquí. Que en la propia Guild Wars. Con eso todo, también tenemos el evento que viene dentro de dos días. Que es este eventillo de verano. Y como podéis apreciar, están él y ella. En sus versiones ya disponibles para el verano. Así que, muy posiblemente, en esto sea el banner donde veamos esas nuevas skins. Y estará Belzebub, no sé si por la historia o porque le apetece estar semi-desnudo o casi desnudo o desnudo. En todo, que demonios. Así que, aquí tenemos el eventillo. Que en dos días ya sabremos algo. No puede que sea en dos días el banner. Sino que sea durante el evento. A lo mejor, en dos fases. No lo sé exactamente. Pero, que sepáis de que aquí ya tenemos a los protagonistas de los personajes que hemos visto antes. Así que, que no se extrañe nada de que vamos a tenerlos por ahí. Y en ese evento también tendremos una skin para el protagonista. Es rara. Seguramente en su versión en combate sea un pescado gigante en el que estás flotando tú encima. Así que, ocupará mucho la pantalla. Aunque el protagonista, como está arriba del todo, no me molesta mucho. Pero, no sé. Me gusta ver más los personajes que estas cosas. Puedo dejar pasar a veces con las skins estas de Aipri Fools. Pero, un pescado volante la conseguiré. Porque la voy a conseguir si es gratis, como han dicho, del evento. Pues, la conseguiré estar ahí en la lista de skins posibles para un futuro. Pero, aquí la debéis. Es una skin que a mí ni fun ni fa. Pero, al menos en su visión está chulita. Ahora, vamos con lo que viene en agosto. En agosto tenemos, obviamente, como la Guild Wars va a ser de que nosotros vayamos con tierra. Pues, tenemos aquí a Bohumaha. Que nos va a proporcionar su arma. Y vamos a tener muchos diferentes niveles, como siempre. Esto es el 7 de agosto. Ya tendremos disponible este eventillo. Recuerda que es un evento donde se farmea mucho. Se consiguen muchos cristales también. Y, también, conseguimos armas decentes. Así que, no lo dejéis pasar. Que, seguramente, os vaya a servir muy bien de cara a la Guild Wars. Todo esto, además, tenemos también el evento de las bestias. Y, esto, pues, como podéis ver en las fechas, están un poco apretadas. Día 7 de este, día 15 de este otro. Va a ser uno detrás de otro. ¿Qué es lo que tiene este evento de las bestias en esta ocasión? Bueno, pues tenemos al nuevo personaje. Esta señorita, que, según escuché, era como... Es draft y es humana. Cosa que no concuerda. Pero, bueno, yo le había ido el cuerno. Me extrañaría mucho que pusieran dos draft. Porque ya tenemos a la de fuego, que era draft. La siguiente, la otra de ser une. La de agua, parece una harving. Entonces, lo que le tocaría a esta sería que fuera humana. No lo sé. Cuando la tengamos, ya lo podremos ver. Y, seguramente, pues, no sea demasiado importante de cara a la Guild Wars. Pero sí que tenga mecánicas interesantes para poder enfrentarse a Levatan. Como ya hemos podido ver en las otras dos. Que parece que están diseñadas enteramente para enfrentarse a las raids de Magna 3. Todo ello, además, tenemos que hay otro evento más. Fijaros que las fechas están que no paran. Aquí, 15. Y, durante esto, tendremos otro. Que es el 19. Es un metillo de estos de cocina. Entonces, ni fu ni fa, en ese sentido. Pero, que sepáis de que en agosto vamos a tener muchos eventos. Y, esto indica muchas oportunidades de obtener cristales. Que eso nunca viene mal. Después, septiembre. Esto es donde empiezan las cosas chungas. Aquí tenemos que septiembre, tenemos una nueva historia. El 15 de septiembre. Y, antes de eso, pues tenemos la Guild Wars. Así que, de la Guild Wars saldremos al eventillo este. Que, no vi nada de él. Pero, nos pueden sorprender. A ver con qué nos sorprende en esta ocasión. A lo mejor es una justificación para meter nuevos voces. Para meter nuevos personajes. Ojalá, veamos a Verusia. No, Versusia. Que es el personaje nuevo que van a meter en el Granblue Fantasy Versus. Si no lo conocéis, mirad en mi Discord. Que ahí tenéis en el canal de Granblue Fantasy Versus Rising. Todo lo que he visto de ese juego está ahí puesto. Y ahí está el tráiler del nuevo personaje. Que mola una pasada. Y tiene el pelo blanco cuando hace su Ultimate. Igual que el protagonista. Y tiene mucha relación con la propia madre del protagonista. Que eso es un evento que vemos íntegramente a través del juego de lucha. Espero que se junte un poquito el lore de ambos en un futuro. Porque pintaba espectacular ese personaje. Y yo, pues quiero tenerlo. Después, vamos a hablar de la Guild Wars. La Guild Wars es un poco peligroso. Lo que no se nos viene encima. ¿Por qué? Bueno, pues esto ya lo sabíamos. Están viniendo dos armas de estas por cada una de ellas. A mí me toca solo una por cada evento entero. Así que el resto es comprarlas. Siendo lanza y daga no me impresiona demasiado. A lo mejor las dagas sí. Por el tema de que en agua puedo tirar un poquito más por dagas. Sí, a ver si el batean en M3 me suelta su daga. Entonces estaría muy, pero muy bien. Pero lo de la lanza no me convence. A ver, de cara cuando venga esta Guild Wars a lo mejor sigue con importancia. Y si no, más adelante. Que estas armas al fin y al cabo, como se puede usar en cualquier elemento. Siempre puede que haya algún momento donde quepan. Son 10. Así que algunas serán inútiles. Eso lo sabemos todos. Pero ahora vienen las cosas chungas. Tenemos aquí. Va a haber un nuevo nivel. Nivel 250. Y van a cambiar un poquito las fechas de cuando podemos hacer ciertas cosas. En el preludio podremos seguir haciendo el NM90. En el DEA1 podremos hacer el NM95, como dirá hasta ahora. Pero también podremos hacer el NM100. Así que ya vemos aquí que va a acelerarse mucho la obtención de honores. Simplemente por esta de aquí. Ya va a acelerarse mucho. Porque va a haber disponibilidad de poder alcanzar un nivel superior mucho antes. Y después, en el día 2, tenemos el 150. Pero en el día 3, está el nivel 200 y el nivel 250. Eso va a ser una locura. A mi el nivel 200 ya a veces me costaba un poquito, bastante. No sé cómo los demonios van a hacer ahora el 250. Da miedo. Da miedo. Y no he visto cuál es el boss al que nos vamos a enfrentar. Así que... Esto va a ser una sorpresa terrorífica. Más que nada por esto también. Porque van a cambiar el tema de las carnes a la hora de cómo tenerlas en el extremo. Va a ser 20 millones de vida. Eso es una subida drástica. Pero lo más drástico es lo de Streber Plus. Streber Plus subirá de 24 a 35 millones. Eso es mucho. Eso es mucho. Y posiblemente no se haga tan fácilmente el tema de entrar, darle a atacar y ya está hecho. Habrá que hacer cosas. Entonces, esto ralentizará mucho la atención de cartes inicial. Pero cobrará mucha importancia a los honores. Porque creo yo, personalmente, que hacen esto. Y también van a incrementar la vida del NM90. ¿Por qué creo que van a hacer esto? Pues porque aquí se tienen las carnes en el extreme y el extreme plus. Pero en el NM90 la gente ahí tenía muchos honores. Al principio. Muy pronto. Y a partir del NM95 es donde empiezan a caer las armas o la posibilidad de que pueden caer las armas. Entonces, teniendo en cuenta que se acelera todo un poco, quieren compensarlo de esta forma. No sé yo si va a ser bueno o malo. Se ha aumentado muchísimo el daño de todo el mundo. Así que es comprensible que poquito a poco lo vayan subiendo. Pero esto me parece una subida muy, muy salvaje. A ver lo que sale ahora si es tan salvaje como era para compensar esto. Y si es así, peligro. Porque hay que farmear lo nuevo que salga para poder detener este daño. No sé. Pinta curioso. Y vamos a tener que esforzarnos un poquito más a partir de ahora. Más cosillas. Bueno, tenemos aquí que la house, my house, va a tener nuevas cosillas para poder poner ahí. Ya está. O sea, no importa mucho esto. Pintaba interesante lo de los personajes ahí, que tú los podías tener, que podías amueblar un poco la habitación. Pero yo creo que esto sigue teniendo unos problemas intrínsecos muy grandes. No puedes interactuar con los personajes. Que eso, C-Games, lo tienen otros juegos como Princess Connect. Los personajes no tienen animaciones con los objetos. Están por ahí como si fuera una rumba deslizándose sobre el suelo. Y no cobran importancia los objetos que pongas. Simplemente es estético y a lo mejor los personajes tenerlos por ahí incluso te impiden ver lo que estás poniendo. No lo sé. Yo creo que si quieren potenciar esto tendrán que mejorarlo en un futuro. Pero bueno, tened en cuenta que ahora dentro de dos días tendremos nuevas cosillas para poder decorar en esta casilla. A ver, yo las compararé todas porque patata y porque tener todo comprado te desbloquea algunos mini, mini, extremadamente mini bufos. Pero son bufos hacia el cabo. Y bueno, aquí ya cositas interesantes. Se podrán obtener... Se podrá, con la tienda, hacer ciertas cosas para las herramientas para las clases. Como las balas, las manaturas, los escudos... Y bueno, esto para quien no lo sepa, esto era las runas que le ponías al mecánico a su mini robot. Esto yo me acuerdo desde hace muchísimo tiempo que lo usaba. Hace varios años. Y... ¿Esto qué era? Hay otras pequeñas mejoras. Esto no es de gran importancia, ¿verdad? Lo que sí que importa es que por fin mi waifu preferida del grupo de los 6 M2 va por fin tener su uncap. Y va a ser uncap antes de la Guild Wars en la cual va tierra. ¿Va a dar tiempo a poder revolucionarla? Sí, sí. En el 80 a nivel 100 no es una gran dificultad. Yo tengo ahora mismo dos personajes que estoy subiendo del 80 al 100. Van el 95 sin esforzarme mucho. Esto en dos tardes ya lo tenéis. Así que, con que sea una semana antes, todo el mundo tendrá disponible a Brodia para la Guild Wars. ¿Y qué indica esto? Pues que a lo mejor el bicho pega muy duro. Porque para justificar que Brodia, tal y como la conocemos, esté ahí, ella es un tanque. Ella es un tanque. No se caracteriza por hacer mucho daño. Entonces, para pensar que ella va a estar disponible y para que va a hacer cosillas, pues preparados para que la Guild Wars sea dura. A ver, lo del M250 yo creo que ya es un indicativo de que va a pegar muy duro. Pero no sé en qué sentido se va a ir esto todo y pueden hacer cambios muy drásticos con ella para poder potenciarla. Al fin y al cabo, ella es un personaje bastante plano actualmente y la superó hace muchísimo tiempo su versión seasonal. Entonces, yo creo que necesita muchos cambios Brodia con este Uncap y los va a tener. Espero que sí. Después, otras cosillas. Aquí tenemos a los Arcángeles. Los Arcángeles, recuerda que se utilizan las ánimas que sueltan para ciertas progresiones de los personajes. Esto era una molestia porque había que hacerlos, igualmente. Y ya no era un reto de verdad para la gente. Entonces, van a hacer de que se pueda hacer el Skip con ellos. Así que, otro Skip más que se suma al Skip diario que hacemos con varias Raids. Y con todo esto, pues además vamos a tener rebalanceo de personajes. En Agosto tendremos rebalanceo de estos que, como podéis apreciar, SIVA, por mucho que lo retoquen, van a tener que seguir retocándolo. Tenemos aquí al tonto este, que a mí ni me importa. Tenemos al Real, como lo llamo yo. Pero, bueno, esta señorita seguro que le interesa a alguien. Y yo quiero que Fiorito sea útil. Porque me encanta su diseño, pero me parece totalmente inútil actualmente. Ojalá, ojalá la mejoren su suficiente para que pueda ser jugable. Porque me encanta su diseño de personaje. Y después, tenemos aquí en Augusto, Septiembre, Octubre. En Octubre tendremos estos rebalanceos para estos personajes. Grimir, recordad que él recibió un Cup y salió bastante fuerte. Pero lo van a mejorar todavía. Tenemos aquí a Zeke, que es un personaje que es un poco contradictorio en el elemento que está. Pero tiene algunas mecánicas que pueden ser útiles. Lo que pasa es que es muy, muy flojo. Entonces van a retocarlo. Tenemos aquí también a Caldiostro. El señor este de las patadas. Macula Mayrius. Y a Rosetta. Rosetta de Halloween. Que es el baito que tuvimos de... Oh, sale Celeste como un personaje guable. No, es Rosetta de agua. Este es un muy buen personaje. Entonces no sé en qué dirección la van a retocar. Pero esto, ten en cuenta que es a finales de año. Así que aún queda mucho por delante. Cosas que sí que vamos a tener más pronto que tarde. Bueno, tenemos aquí nueva clase. Nueva clase de Row 5. Que pinta interesante. Porque tiene una mecánica curiosa. ¿Cuál es esa mecánica? ¿Os acordáis de Nicolas? Nicolas ese que cuando llegaba a 5 stacks en su pasiva. Podía llegar a montarse en el Mecha. Y todo el equipo desaparecía. Y estaba solo el boss contra él en el Mecha. Pues este personaje, aparte de ser la evolución del luchador. Va a tener la capacidad de hacer eso. Apartar a todo el equipo. Y hacer un 1 contra 1 contra el boss. Pinta muy exagerado todo eso. Porque hay que ponerse estadísticas muy estúpidas. Y ganar daño súper estúpido. Para compensar quitar 3 personajes con sus mecánicas. Pero... A saber. A saber. Esto seguramente para pintarte a ciertos bosses. Y para superar ciertos omens. Pues cumpla mucho la función. Y bueno. Nos han puesto ahí como un modo dios. Que... No sé. Esto es The Games. Solo hay que apreciarlo. Después. Con los puntos. Los puntos que tenemos. Pues tendremos aquí otra skin. Que está en casos de Sotera. Sotera es un personaje que está muy atrás ahora mismo. En el meta. Es un personaje que... Antaño tenía algo de importancia por el hecho de que ella por existir en la party reduce el cooldown de las habilidades. Pero ahora mismo no es tan importante eso. Hay muchas cosas que surgen porque hacen ataques. Es porque responden, etcétera, etcétera. No porque tengas que esperar a un cooldown largo. Entonces... Ella ahora está un poquito así apartada. Se puede seguir utilizando. Pero bueno. Que sepáis que tiene una skin. Normalmente estas skins que son gratuitas no suelen ser a personajes muy importantes. Y Sotera yo diría que es de los más importantes que le han dado este tipo de skins últimamente. Después. Cositas nuevas. Tenemos escudos. Que... Tenemos... Escudos muy feos. Por cierto. Pero van a ser curiosos. Porque fijaros de que está hecho este. Del Bahamut Ultimate. Este, el Bahamut Azul. Así que van a ser ultra defensivos, ultra ofensivos. No lo sé. Los escudos aportan cualquier cosa. Habrá que verlos con detalle. Y pues obviamente caerán en raids de muy alta dificultad. Y bueno. También tenemos mejoritas para Mana Driver. Entre ellas podemos ver aquí ya la presentación de dos de ellas. Que sería Fasan. O sea. Lucifer de pelo azul. A saber lo que hace. Porque el de Bahamut está chulo y todo lo que tú quieras. Pero no compensa. Y Uroboros que es el de... El laboratorio de alquimia. Cuesta la vida conseguirlo. Yo aún no lo he conseguido. Me quedan creo que 3000 puntos del laboratorio para poder conseguirlo. Y hacen muchas cosas. Y Europa. Bueno. Habría que ver. Porque... Leviathan sigue siendo de las mejores manaturas que hay. Y es una de las primeras que te dan. A ver si esto mejora en algún sentido. Ella como se caracteriza por hacer multiataques. Por mantener... Por revivir a la gente. Y cosas por el estilo. A lo mejor. Aporta eso. Aporta multiataques. Aporta esas cosillas. Y este señor. Pues no sé. Pegará daño plano. Ganarás stacks de alguna cosa. Harás daño por turno. No lo sé. Pero que sepáis de que vamos a tener más manaturas. Ya les estaba costando. Hace bastante tiempo que no teníamos una manatura. Y ya se hacía derrogar. Después. Han dicho de que van a poner también una cosa extra en la raid de Zoe. No lo han especificado mucho. Pero bueno. Que sepáis de que ya está aquí dentro de dos meses. Así que después de la kill war seguramente sacamos algo más. También hay pequeñas modificaciones a la tienda. Y en general esto sería lo interesante. También en octubre. Van a salir nuevas raids de tipo revan. Las revan son estas comodidades por ahí todo lo más. Que son muy difíciles. Pero son armas bastante interesantes. El tema es. Que los ítems que van a soltar esas. Van a servir para fabricarte armas. Para las clases de Rogue 5. Recordemos que las Rogue 5. No tienen arma propia. ¿Qué armas van a sacar para potenciarles? Que justifiquen quitar un arma de gacha. Da miedito. Da miedito. Porque recordemos. Ahí está. Vikingo. Paladín. Street King. Que esas son las primeras que van a salir. Street King acaba de salir como que dice. Y yo por ejemplo un agua. La tengo con una daga ahí. Para tener eso de daga y pistola. Y hacen muchas cosas. Pero es que recuerda que todas estas clases son de duales. Vikingo es una clase dual. Street King es una clase dual. ¿Qué van a sacar? ¿Dos armas? ¿Tenemos que castellarnos dos armas? ¿Quitar dos armas del inventario de la grid? No lo sé. Pero tendrán que ser muy salvajes para poder justificarlo en ese sentido. Después. Vamos a tener eventos para los Evoker. Estes eventos van a ser como lo que tenemos en el Arcarum. En Tales of Arcarum. Que tú tienes un potenciador en Arcarum sandbox para farmear. Y vas desbloqueando un poquito más de la historia del Evoker que protagoniza ese evento. Y al final te regalan una X pose. Pues eso lo van a hacer también con los Eternals. Así que va a haber un poquito más de profundidad en el tema de los Eternals. Ya vimos que van a salir en otras líneas de skins. Y al mismo tiempo pues tenemos que van a pliar un poquito el lore individual de cada uno de ellos. Y nos van a regalar una pose al final del todo. No han puesto los que yo más quisiera ver una pose aquí en la fotografía. Pero que sepáis de que esto a partir de diciembre tendremos cosillas. Y ahora vamos con lo duro. A mí esta serie no me gusta. No soy un seguidor de esta serie. La serie del Slime. Va a tener una colaboración con C Games. Pero. Y es un pero muy fuerte. Los de... La serie del Slime. Dijeron que quieren que los personajes salgan también de gacha. O sea que no los regalen. Y entonces C Games ha dicho. Vale. Pues sacaremos dos que se regalan al hacer el evento. Y dos que saldrán en un banner del gacha. O sea que serán a través de tiradas de pago. Esto a mí me preocupa. Porque puede presentar un antecedente para que a partir de ahora los eventos de colaboración tengan cosas importantes en los banners. Pero ya han dicho de que por ejemplo en este caso concreto. Y recordemos. En este caso concreto. Van a hacerlo como una especie de prueba. Van a buscar. Van a ver el feedback. Van a ver si les compensa o no. Pero como esto se lo pidieron. Los de la serie del anime. Pues dicen. Me lo exigen. Pues mira. Aprovecho de paso y lo pruebo. Esto que aporta para los jugadores. A ver. Los personajes dijeron de que no van a ser importantes de cara a una Guild Wars. O a superar ciertos contenidos de alta dificultad. O sea que dicen que no van a salir tochos. Para eso. Pero no te dicen que salgan tochos para otra cosa. Recordemos a Luffy. Que Luffy. El de One Piece. No te sirve para triunfar en ningún contenido. Pero que alguien me diga que no está fuerte. ¿Por qué lo está? Está muy fuerte. Eso también pasó con lo de Kimetsu no Jeiba. Con sus más dificultades. Porque no son tan buenos como el de... El de One Piece. Y este tiene pinta de que va a ser más poderoso. No sé si van a dejar detrás a muchos personajes por ello. Pero que sepáis eso de que vamos a tener aquí la colaboración. Que va a ser en noviembre. Y a partir de aquí pues tenemos este antecedente que espero que no... No modifique la forma de actuar de The Games y la forma de presentarnos los eventos. Porque sería una pena perderte algún personaje que te guste. De verdad, en una colaboración que te guste. A mí también da igual porque no me gusta la serie. Pero si hacen una colaboración con otra serie que te guste. Y que el personaje que no tiene por qué ser protagonista. Un personaje secundario aunque sea. Salga el banner pero es tu preferido. Me dolería bastantes. Porque no quiero que me fuercen a ir al gacha en un tiempo limitado. Que es lo que dura el evento. Porque es el tiempo que tienen de colaboración con la empresa esa. Con la que estén colaborando. Entonces, banners limitados sin regreso. Eso a mí no me gusta. No soy fan de ello. Y el tema de la fecha también va a ser a mitad de este mes. De noviembre. ¿Qué hace eso? Bueno, pues que quita un banner de Halloween para meterse él. Porque dijeron de que solo va a salir con RATEUP esto. O sea, no va a ser un banner donde haya RATEUPs sesional. O sea, será un banner con todo. Lo que no sea de fechas concretas del año. O sea, aquello que es genérico. Y la colaboración. Así que ahí el tema de Halloween va a haber un pequeño vacío en ese sentido. No sé. Para ahorrar cristales puede venir en algunos. Aquí yo creo que la gente va a hacer lo contrario. Van a gastar más cristales de los que deberían. Y se repetirán cuando venga diciembre que salve siguiente. Ya con otra línea de cosas. Bueno, tenemos aquí que tendremos ahora ya un poquito más de alegría. En agosto tendremos las misiones de verano. Estas misiones, como ya sabéis, tenemos 110 misiones donde regalan muchísimas cosas. Estas darán piedras solares, arenas y todo lo demás. Aparte de ello, tendremos tiradas. Tiradas de 10 todos los días durante 12 días, del 1 al 13 de agosto. Estas tiradas culminarán con que al hacer la decimosegunda tirada, entrará en la segunda lotería y el que gane esa lotería, pues podrá ganar 10 millones de yenes. Esto tengo entendido que solamente es para residentes de Japón, así que no nos influye. Sería una juzgada que me tocaran 10 millones de yenes y no pueda cobrarlo porque tenga que ir a Japón o porque no soy japonés. Pero que sepáis de que vamos a tener tiradas gratuitas. Entonces, los primeros 12 días tendremos tiradas de 10 y después tendremos tiradas de 1. Bueno, tiradas de 10 no están nada mal en ese sentido. Y bueno, aquí tenemos después otra fase que ya es un poco inferior a la anterior. Con todo eso, en este eventillo, que será un evento específico para verano, para regalar cosas justificando a través de un evento, nos regalarán una summon de evento, que esta es regalada, así que no esperéis una cosa muy loca. Hemos tenido a veces sorpresas, como la de Gojo de Jujutsu Kaisen, esa suma estuvo bastante fuerte. Y bueno, yo creo que no hay que ser muy un investigador privado para saber quiénes están aquí, porque esta es la cabeza de Galion. Da igual cómo lo pinten, esta es la cabeza de Galion. Así que muy probablemente aquí estén todos los dragones, haciendo como una pelota, y a saber si están con bikini. Pero están en forma dragón, así que mi imaginación es preocupante. Y con todo esto, pues tendremos 10,5 millones de experiencia para poder conseguir entre el 1 y el 24 de septiembre. Así que, para subir esos personajes, adelante. Yo estoy subiéndolos ahora de forma pasiva, pero que sepáis que aquí va a haber una oportunidad dedicada enteramente a poder subir los personajes del nivel 80 al 100, y los Eternals, que tardas la vida en poder subirlos. Después, pues aquí tenemos unas pequeñas aclaraciones que hicieron, el tema de las tiradas, y la noticia triste. Kemura, KMR, se retira. A ver, no es la primera vez que lo hace, porque él es productor, el papel de productor en una empresa es muy jodido, es muy molesto, es muy poco gratificante, él es el que conecta todo y el que se lleva nada. A ver, llevas un buen sueldo, pero que estás trabajando todo el maldito día. Y ya, al parecer, lleva tres años entrenando a su sucesor, que es el que tomará las riendas a partir de ahora. No sé quién es, pero tened en cuenta que eso, ¿qué ha sido después del COVID? Después del COVID, cogieron a alguien para sustituirle en caso de que pasara algo, y habrá visto de que ya no es tan joven para poder mantener estos rodeos. Cosa que respeto. Y Kemura se merece un descanso. A ver si esa nueva dirección es algo que nos va a salir un tiro por la culata, no lo sé, espero que no. Pero ahí tenemos a Kemura, que estará relajándose con Capirinha, y dijo que espera que la próxima vez estén entre el público en lugar de en el escenario. Y Fukuhara, que en Fukuhara me preocupa más. ¿Por qué? Fukuhara es el director. Kemura lo tenemos siempre en nuestra memoria, porque es el que aparece siempre en los programas, es el que siempre presentaba las cartas de Shadowverse, etcétera, etcétera. Porque es el productor en general de todo. Pero el director es Fukuhara. Fukuhara es el tío importante. Pues Fukuhara, al parecer, también está allanando el camino para poder pasar el relevo a otra persona. ¿Por qué digo que esto es preocupante? Porque Kemura es el nexo de gente. Fukuhara es la cabeza de la gente, o sea, es el que decide, ¿verdad? Y si él lo deja, pues, tener presente que va a haber cambios, y como los cambios son cambiar lo que tú tenías y estabas acostumbrado a otra cosa, seguramente vaya a cosas que no nos gusten en el proceso. Esperemos que sea bastante llano el proceso de cambio de uno a otro, si es que pasa pronto, o si pasa siquiera, pero a mí lo que me preocupa es Fukuhara más que lo de Kemura. Kemura se me hace un descanso, Fukuhara también, pero joder, Fukuhara, quédate trabajando por el bien de todos nosotros. Y bueno, aquí tenemos el resumen de todo lo que he estado hablando, que lo tenéis aquí en mi Discord. Ya estoy ahora mismo en mi casa, como podéis apreciar por las paredes, entonces voy a poder poneros la dirección de Discord en la caja de comentarios, en la caja de descripción del vídeo. Así que pinchar ahí y venir, y aquí tendréis todo detallado a medida que vayan saliendo noticias, aquí en el canal de Granblue Fantasy News, tenéis todo aglomerado para poder verlo en detalle. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Bueno, aquí, lo de Mokumaha, lo de Raiders of the Beasts, todos los eventillos, los Need and Fight, que van a aplicar muchas cosas más, lo de 35 millones aquí preocupa bastante, la verdad. el Skip, las nuevas raids, la colaboración, me ha dado un infartido, ahora el operador, no, a ver si es que se está yendo el micro, y después un poquito más detallado, todo lo demás. También nos han dado muchos regalitos, aquí lo podéis tener todos, bien detallitos, medio millón de rupias, elixires, arcana points, que yo estoy, tengo que pensar en, a ver, ahora cambiar mes, así que los podría gastar, pero es que estoy ahí al límite, New World Quartz, para aquellos que estéis ahora mismo, un capeando los Evoker, esto lo necesitáis, uvas, 300 uvas, a qué le importa eso, Gold Books, Gold Moons 5, una barra de Damasco, o sea, un lingote negro, no está nada mal, para un capear cosas de armas, no está nada mal, 3 anillos de los caros, 20 Blue Sky Crystals, que yo tengo demasiados, pero a aquellos que estén empezando, les dolerá, y se me ha muerto la White Camp, eso era lo que estaba preocupándose, es que hace un calor de muerte aquí, ahora mismo en Valencia, así que, bueno, al menos no me he quedado alguna cara de idiota, después, los Raymon Priest, Silver Centrum, 300 Flowers Prince, que esto es, bastante importante, para un capear los Evoker, a las Eternal, pero 300 no nos van a solucionar la vida, esto es, es uno de 30, necesitarías 30 veces esto casi, para poder decir de, ah, si me has ayudado a superar un Evoker, después tenemos aquí, 13.000 cristales, que, joder, que bien sienta eso, un ticket de SSR, y 500 Half el Lysir, 500 pociones, que eso viene muy, porque muy bien, y después, lo que tiene que ver con los personajes, que ya hemos hablado, aquí veis que, sí, acepté, era Alberto, y, los que van a tener los rebalanceos, y, ya estaría, aquí, después, tenemos un poquito más de detalle, de las cosillas que ha pasado, cuando yo iba profundizando un poquillo en todo ello, y la demostración de que va a ser en el uno contra uno, contra el boss, aquí, como podéis apreciar, se quita a todos los demás personajes, y hace un duelo uno contra uno, este daño que veo aquí, es muy pobre, así que espero que no sea, algo principal, o que el tío esté con cero armas, para hacer este daño, pero que sepáis de eso, de que va a ser una clase, única, como era el personaje, Nicolás, y nada, yo os dejo ya por aquí, espero que os haya gustado, espero que la grabación, no se haya destruido, como la ha pasado con mi cámara, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, hasta otra, y he vuelto a hacer el saludo, como cuando grababa con el móvil, aunque no me estáis viendo, adiós.